Pero dejen trabajar a los incapacitados nada más, a los únicos incapacitados que este es mi encarné nacional y después tengo el provincial también y tengo el ataque de impilencia, ¿cierto? Y tengo todo lo que sale de la ley de la incapacidad y el ataque de impilencia. Y bueno, yo es para mantenerme trabajando en otras cosas y aparte de eso, para trabajar con estas cosas por el problema de salud mía que yo tengo, que los impetores, el 100%, no dejan trabajar nada. Y ahí están los compañeros que están acá con el problema de salud. ¿A la municipalidad ustedes a pedir explicaciones de por qué no nos dejan trabajar? El, ¿cómo se llama? Que entró nuevo ahora, que no se hace cargo nada. No impide nada la incapacidad, no impide nada lo, ¿cómo se llama esto? Que tiene que ser un peatón limpio, dice. El único país en el mundo que quiere que no haya un vendedor ambulante. Yo tengo un certificado de invalidez, tengo un problema en la vista que prácticamente no sirve ni para ir a trabajar ni en las obras. Por eso estoy acá trabajando, siempre hice este trabajo mientras me pude defender y lo hice en esto, ¿no? Si me sacan de la arribada, ¿a dónde voy a vender? Me mandan para allá abajo, a mi te cuadro, o sea, de la moto a bote, yo para abajo, ¿a dónde voy a vender? ¿No les queda otra alternativa? Hace cuatro días atrás, cinco días atrás, me quitaron los pralines. ¿Con qué derecho? Si uno no hace para venir, hace una moneda, no me sigo vendiendo pralines. No vendo yo, para nada. Tengo un certificado de invalidez, mira, le mostré esto, le mostré todo, y carne, le mostré la historia clínica, todo, que tengo el 5% de este ojo que veo, y el director de re-impección genera, los impéteros no te dan boli.